Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con Mayúscula. Con ustedes el Dr. Mandy. En el día de hoy hablaremos de VIH y SIDA. El VIH no es más que una enfermedad viral causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se caracteriza por la destrucción progresiva de los linfocitos TCD4, que termina ocasionando un cuadro de inmunodeficiencia celular marcado por frecuentes infecciones causadas por microorganismos oportunistas. Tenemos que saber que el virus del VIH pertenece a la familia retroviridaje del género lentivirus. Existen dos variantes, el VIH1, que está distribuido por todo el mundo, y el VIH2, que en la actualidad se encuentra principalmente en África. Tenemos que saber también que es un virus de ARN en sentido positivo, que significa que debe convertirse primero en ADN para luego infectar la célula de huésped. Y este proceso se conoce como transcripción inversa. El virus del VIH pasa por varias etapas. Tenemos que saber que este en su superficie presenta varias glucoproteínas. Las más importantes son la glucoproteína GP41 transmembrana y la GP120, que es superficial. Estas se van a fusionar la membrana del virus y la membrana del linfocito, liberando el ARN viral dentro de la célula, lo cual se conoce como etapa de enlace y fusión, que va a ser la primera etapa. La segunda etapa, que es la llamada etapa de transcripción inversa, en esta actúa la enzima transcriptasa inversa, que va a convertir el ARN viral a ADN viral. En la etapa de integración, que es la tercera etapa, actúa una enzima llamada integrasa, que lo que va a hacer va a integrar el ADN viral formado en el citoplasma y lo lleva al núcleo, integrándolo al ADN de la propia célula. Por lo tanto, significa que una célula que está infectada con el virus del VIH va a estar infectada toda su vida, porque el ADN del virus forma ser parte del ADN de la propia célula. En la etapa de transcripción y traducción, este virus se va a copiar y se va a transcribir a ARN mensajero, que luego se va a traducir a proteínas virales y se van a formar nuevas partículas virales. En la etapa de ensamblaje, en este caso, van a actuar sobre las proteínas largas proteasas, que van a cortar y reorganizar estas proteínas hasta formar virus inmaduros. Y finalmente, estos virus inmaduros salen de la célula por un proceso llamado gemación, que es la última etapa. Toman una porción de la membrana de la célula y salen al espacio extracelular infectando otras células. En las funciones de los linfocitos TCD4, tenemos la fusión inductora, que en esta se produce transformación de las células B en células plasmáticas para la producción de anticuerpos y la maduración de las células CD8 con fusión citotóxica. Tenemos también la función ayudadora o colaboradora, que son los linfocitos T helper, que estimulan la producción de anticuerpos por las células plasmáticas y tenemos la función de memoria. Tenemos que saber que los CD4 es una molécula proteica que se encuentra en la superficie de alguno de los linfocitos T, monocitos macrófagos y células dendríticas. Aquí tenemos un pequeño esquema donde vemos cómo el VIH infecta a la célula CD4 produciendo destrucción de estas mismas, lo cual nos va a llevar a la producción de diferentes cáncer, infecciones virales oportunistas, bacterianas, parasitarias y micóticas. En la patogenia se describe que lo primero es la infección y replicación viral dentro de los linfocitos TCD4. Esto nos va a llevar a la destrucción de estos linfocitos, ocasionando una inmunodeficiencia severa, lo cual va a producir infecciones oportunistas y tumores que nos van a llevar hacia la muerte. En la transmisión del virus existen tres formas fundamentales de infección. Tenemos el contacto sexual, la materno fetal y por sangre infectada. En las manifestaciones clínicas tenemos que saber que el virus del VIH pasa por tres etapas durante su evolución clínica. Una primera etapa conocida como etapa de retrovirosis aguda, el cual incluye el periodo de ventana. Una segunda etapa conocida como etapa de infección crónica. Y una tercera etapa, que es la etapa sida, que es la fase final consecuencia de la destrucción del sistema inmunitario. El periodo de ventana es el intervalo que transcurre desde que el individuo se infesta por el VIH hasta que aparecen títulos de anticuerpos detectables por los estudios de laboratorio. Tiene un promedio de seis a ocho semanas. La etapa de retrovirosis aguda, también se conoce como etapa de cero conversión. Alrededor de seis semanas después de la infección por el VIH, la mayoría de los pacientes experimentan síntomas de tipo pseudogripales. En esta etapa, el VIH se multiplica a una gran velocidad o gran viremia y se produce un descenso de la cifra de los linfocitos TCD4. Las manifestaciones que van a estar dadas por los síntomas pseudogripales pueden ser fiebre, dolor de la ganta, inflamación de los ganglios, sapuido, dolores musculares, fatiga, escalofrío, úlceras bucales y sudoraciones nocturnas. También en la etapa de retrovirosis, en esta los individuos son altamente contagiosos, dura alrededor de dos semanas y coincide con la aparición de anticuerpos detectables en la sangre. En la etapa de infección crónica, la respuesta inmune del organismo, el paciente entra en un periodo libre de síntomas, se conoce como fase asintomática. El virus casi desaparece de la circulación, tiene una duración de 7 a 10 años y se mantiene la replicación viral en grado menor. En esta, con el paso de los años, pueden aparecer manifestaciones menores o fase pre-SIDA, como se conoce. Aquí les voy a mostrar un esquema de la evolución del VIH por etapa. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que durante todas las etapas de evolución del VIH, el paciente siempre puede contaminar a otra persona. Tenemos la etapa de periodo de ventana que dura de 6 a 8 semanas de la evolución de las infecciones. Aquí vamos a tener un periodo de dos semanas, que es el periodo de cero conversión, que se va a caracterizar por las manifestaciones pseudo gripales, como ya hablamos, donde la fiebre va a estar en un 90%, al igual que el adelgazamiento, el rash cutáneo un 50%, la faringitis un 65% y las úlceras orales o genitales entre un 25 y un 40%. Después vamos a tener la fase de infección crónica, que dura aproximadamente de 7 a 10 años, y luego está la fase SIDA, donde en esto ocurren infecciones oportunistas. El SIDA no es más que el resultado final de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana como consecuencia de la caída a nivel crítico de la inmunidad celular y que se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas, neoplasias y muerte. Las características de la etapa SIDA son En la fase final de la infección por el VIH, que se domina SIDA o fase de enfermedad avanzada por VIH. En esta hay alta replicación viral. Existe caída severa de los linfocitos TCD4 con severa inmunodepresión. Y aparecen las infecciones oportunistas y tumores características de esta etapa de la enfermedad. Existen diferentes enfermedades marcadoras de SIDA. Quiere decir que en un paciente con VIH en los cuales encontremos cualquiera de estas enfermedades, podemos decir que nuestro paciente se encuentra en una etapa SIDA. Entre estas tenemos la candidiasis esofágica, traqueal, bronquial o pulmonar. La criptosporidiasis con diarrea de más de un mes. La criptococosis extrapulmonar, sobre todo la cerebral. La concidiomicosis diseminada. La tuberculosis pulmonar, extrapulmonar o diseminada. La infección de neumonía por neumocistis carini o girovechi, como se conoce actualmente. Torsoplasmosis de órganos internos, como la torsoplasmosis cerebral. Tenemos también las infecciones por citomegalovirus generalizada. La adictoplasmosis diseminada. La isosporidiasis. La infección por Mycobacterium avium. Omycobacterium cansasi. Neumonía bacteriana recurrente. Más de dos episodios en 12 meses. El herpes simple de más de un mes de evolución. Herpes zoster multidermatoma. Tenemos también los tumores que están asociados al SIDA. Entre estos tenemos el sarcoma de Kaposi. El linfoma no Hawking. El linfoma Hawking. El linfoma cerebral primario. El carcinoma de cuello de útero invasivo. Y el carcinoma de recto. Tenemos también otras condiciones marcadores de SIDA. Como son la encefalitis por VIH o demencia por SIDA. Como se conoce. El síndrome de desgaste, que es el Gasting Disease. Y la leucoencefalopatía multifocal. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de un paciente con VIH? Bueno, lo primero es que vamos a tener métodos indirectos y métodos directos. En los métodos indirectos tenemos las pruebas de screening. Aquí tenemos las pruebas de inmunoenzimática. Y la prueba de dot blood, que es la prueba rápida. Tenemos los métodos directos, que aquí tenemos el cultivo vírico, la detención de antigenemia, la detención de ADN y ARN viral, la reacción en cadena a la polimerasa y el ADN ramificado. Las pruebas confirmatorias tenemos dos. Está el Western blood y la inmunofluorescencia indirecta. Existen términos importantes que debemos manejar cuando hablamos de un paciente con VIH. Lo primero va a ser la carga viral, que no es más que el número de copias del virus por mililitro. Que, para que sea indetectable, debe ser menos de 50. Tenemos los linfocitos TCD4, que van a tener un valor normal que va a oscilar entre 600 a 1500 por milímetros cúbicos. Estos son el mejor indicador de la competencia inmunitaria del paciente con infección por el VIH. Tenemos también el cociente CD4-CD8, que va a ser 2 a 1. Y tenemos la etapa SIDA, que es el síndrome clínico de la tercera etapa, donde los linfocitos TCD4 son menores a 200. La carga viral es mayor de 75.000 copias y hay entidades definitorias del SIDA. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en el tratamiento de un paciente con VIH? Lo primero es que vamos a disminuir la carga viral. Reconstituir y preservar la función inmune. Mejorar la esperanza y la calidad de vida. Reducir la transmisión. Evitar el desarrollo de virus resistentes. Los fármacos antirretrovirales se van a clasificar en Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleócido. Los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócido. Y como se darán cuenta, estos van a ser fármacos que van a actuar en las etapas de replicación del virus. Tenemos también los inhibidores de la proteasa. Inhibidores de la fusión. Inhibidores de la integrasa. En los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleócido tenemos el AZT, que ahí está la acidodudina y retrovir. El 3TC, la amigudina, epivir. DDI, didanosina, videx, ABC, abacavir, ciagén. En los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócido tenemos nevirapina, de la verdine efavirense. En los inhibidores de la proteasa tenemos saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, amprenavir y el lopinavir con ritonavir, que es más conocido como caletra. Las combinaciones recomendadas para casos no tratados previamente pueden ser la utilización de dos análogos nucleócido más uno o dos inhibidores de las proteasas. O puede ser el uso de tres análogos nucleócido. Aquí les traigo tres esquemas de tratamientos que pueden utilizarse para el tratamiento de los pacientes con VIH. Tenemos en el esquema 1 la combinación de acidodudina, la amigudina y nevirapina. En el esquema 2 la estaudina, la amigudina y nevirapina. Y en el esquema 3 sidodudina, la amigudina y nevirapina.